¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estais bastante bien. Estaba un buen rato esperando que saliera el avance y a la vez que cargase bien, porque la página como salía el 10 de donde se iba a la página de inicio, que ha hecho un dibujo ahora raro y ha salido, pero en el caso. Y ahí hay más cosas, que de hecho hace 5 minutos o así ha salido el PV de los últimos capítulos finales de esta temporada, que ¡Buff! No quiero, o sea, no voy a poner el audio porque me da miedo lo que vaya a pasar. O sea, no sé si poner el audio y poner, porque también suena el ending entero, casi todo el ending entero, pero eso, no sé si poner el, que se vea la imagen pero no se escuche el audio, o al revés, que se escuche el audio pero que no se vea la imagen. Es que, ¡Buff! Me acaba de dejar de caer, le estoy flipando, pero flipando, flipando. A ver, capítulo número 9, ¿qué nos trajo en el capítulo número 9? Bueno, fue un poco tranquilo, tranquilo, pero en verdad no, hubo intensidad. Aquí vemos que ya están llegando a la barrera del santuario y no pueden acceder, porque le aquí le detiene y le dice que se paren porque va a ser complicado de avanzar y que tengan cuidado. A lo cual justo empieza a atacarles y da la barrera, que no pueden pasar. Están pensando cómo acceder, cómo pasar y nada. Mientras, Hatia había entrado al cuarto de la Otesia a hablar con ella. Están hablando los dos. Le cuenta sus relaciones y tal, le habla de nuestra querida, no sé, querida Brujita, nuestra querida Asari y Leticia y Asari, mientras están hablando con los apóstoles para hacer que invoquen al demonio, para que básicamente puedan detener a la diosa de la fortuna. Lo cual obviamente dicen que no, no tenemos tampoco ya nadie que tenga esa disponibilidad de invocar, que no sé qué, que los vamos a dejar aquí y mientras, a la par, es que ocurren muchas cosas, a la par, después de que termina de hablar Hatia con Leticia, sale a hablar con... Corel y le acaba diciendo como, ataque, no sé qué, y dice, sí, justo, que tú eres una esposa tan linda, hijo de... En fin, el caso, dice que no va a hacerle un favor ni nada, va a estar neutro Hatia y lo que le hace es, le hace un recado, que le vaya a hacer un recado a él. A lo cual le manda un mensaje, una carta, diciéndole de que vaya a Estela y tal. Que hay dos puntos importantes en la... en aquí, en el... en el santuario, en el cual van a estar pendientes... La... la iglesia, el santuario va a estar pendiente, en la cual es una zona en la que va a ir Hatia y la otra es en la que va a estar Ed, que es lo que hace, obviamente, este Hatia. Va a distraerlos y... llamar a los apóstoles y tal. Y Ed se infiltra en la otra zona que no puede... que no pueden viajar todo el rato. Y claro, también sacamos información con Álcel y con Tisi, que habíamos sacado previamente con los apóstoles, sacar información de que... de que si son humanos, que son humanos aquí, entre todo el dragón, que no sé qué. O sea, la gente tiene como que los dragones se han extinguido, por la cierta manera, o ha habido algo con los dragones. Algo ha pasado. Nada, aquí se entra en la barrera, este Magic quiere entrenar con la... con la otra, no me acuerdo como se llamaba, la rubita esta, no me acuerdo como se llamaba. Flora, creo que era, no me acuerdo como se llamaba. En fin, empieza a entrenar con ella. Este... Orphan, bueno, habla con Pluto de que la estrategia de... de cómo se llama, de... Deleki es entrar, pero sin hacer daño. O sea, es como entrar, pero no entrar, ¿sabes? Obviamente quiere detener a... al santuario de que deje el esto. De que deje el territorio. Mientras también, pues en ese momento, cuando salen de hablar los dos, pues, este... Claymon se reúne con... con... Con Orphan para decirle algo, pero como que de repente no. Y aquí Orphan empieza a recordar lo de los traumas que ha vivido en poco tiempo Claymon y tal. Y pues obviamente lo que quiere hacer este... Orphan es detenerlo. Es detener toda esta... estas muertes injustas y todo de la gente. Salvar al máximo... al máximo posible. Que ese es el plan de Orphan. Que obviamente sabemos que es muy difícil hacer eso. Pero obviamente me había olvidado contar que les habían atacado los de las raíces. Los Deep Dragon, así mismo. Los Deep Dragon, los... Los estos así como los del doble X y del doble X que salían ahí. Pero... Se empezaban a atacar con... Para, en cierta manera, protegerlos o tal a los que están dentro. Pero bueno, están atacando y tal. Sufrían un poco de daño a Orphan. Pluto igual. Pero bueno, están atacando y tal. Y al final, pues, como que Magic va a hacer algo. Y casi le revientan. Le acaban cuidando y ya está. De ahí el motivo que quiere practicar con el Ruita. Mientras, este... Tishy está enfadada con Asari. Porque están ahí discutiendo y tal. Y acaba de encerrar a Tishy, por cierto. Acaba diciendo que se vaya a salir. Acaba volviendo a ver cada un rato. Cuando ya Tishy está cansada ya. Dice que estará hasta la... Estará hasta la... Y Orphan igual. Pero dice que Orphan está aquí acerca. Que no. Que voy a hacer lo que él se ha propuesto. Y que Tishy y ella van a salir para llamar la atención al santuario. Y bueno, ahí acaban las cosas. Que están puntos clímax en todos lados. En todos lados hay puntos clímax. Lo cual me gusta. En fin, vamos con el capítulo número... Número 10. Que se llama La ambición de Nightknocker. Pluto... Invade... ¿Pluto o Plutón? No me acuerdo. Creo que es Pluto. Invade el santuario con la unidad de los tres apóstoles. Claymon, Leaky y el señor Almagesto. Y... Vale, el resto vale. Claymon se fue sin decir nada a pesar de que estaba preocupada. Orphan y el resto son atacados por la raza de Deep Dragon. De los... Deep Dragon, perdón. Orphan siente la presencia de Jack entre los enemigos. Hostia, el Jack Frisbee. Desafía solo al enemigo más fuerte a una batería decisiva. Mientras tanto, Ed ha tomado el control del segundo mapa mundial. Y se prepara para invocar al rey de la unión. ¡Hostia! 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 ¡Hatia! ¿Que no ibas a estar en el otro hijo de puta? ¡Que se va a liar padre! En fin. Vemos aquí a Ed con Hatia. Están aquí los dos a la par. Me parece que ahí va a conseguir eso. Lo del segundo mapa. La Rubita. Esta es que no lo colgamos en mapa. Pero bueno. Lo he dicho. La Rubita y Magic están ahí. Magic y al final algo están pensando y tal para hacer. Pero soy un poco nervioso a... A Magic. Luego aquí vemos aquí a Jack Frisbee. ¡Bueno! 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 Ha salido Tisha aquí en esta escena. Están, me imagino, llamando la atención de los... De los... De los del santuario. Y aquí está... La diosa de la fortuna. Que ha aparecido. ¡Hostia! Quedan cinco días, creo. Menos cinco días. Cinco o tres días creo que ya quedaban. Y en plan de... ¡Uff! Madre mía. Todo está... ¡Tenso! ¡Tenso! Es que es esto. Es un minuto catorce. Lo quiero poner. Pero es que tengo miedo. A ver. Os lo puedo traducir. Tipo... Me puedo poner... Es que los cascos no los tengo aquí. Me puedo poner los cascos y traducirlo. Para que no se escuche. Tipo, silencio aquí. Me lo pongo a los cascos. Y... Y le intento traducir. Los que hablan, ¿vale? Es que no me fío, ¿eh? O sea, no me fío ahora mismo. No me fío de que... De que salga esto bien, ¿sabes? No me fío nada. Me acaba de conectar al móvil, ¿verdad? Suponía. Es que no me fío nada, gente. No me fío. Yo lo pondría, de verdad. Os lo juro. Yo lo pondría. Si fuera en directo, me la pelaba bastante. O sea, lo diría en serio. Diría... Me la pela bastante. Lo pongo y a tomar por culo. Pero es que... Mira, se conecta aquí. Y se me ha conectado al móvil. O sea, a la par, ¿no? A ver. No me ha conectado a la par en principio. A ver, vamos a ponerlo. A ver. No se ha conectado. Muy bien. ¿Y por qué será que te has conectado? Voy a conectar el del móvil. Es que no quiero conectar el móvil. Porque es que luego voy a coger el coche y... Vamos a vincular al coche también. Y me voy a olvidar de poner el Bluetooth. Lo sé, porque me conozco. A ver, un momento, tío. Estoy aquí perdiendo el tiempo. Y alargando un poco. Perdónenme. Perdónenme. No es mi culpa. Vale, conectar un no. Vale, ahora sí me sonó. Vale, vale, vale. Venga, va. A ver. ¿Qué nos dicen? Venga, va. Yo lo escucho... Yo lo escucho en principio. Te voy a poner unos segundos. Y no lees yo así. Vale, vale, vale. Lo escucho yo viento fuerte y no se escucha. A ver, si me acerco... Obviamente va a sonar el audio, pero no tanto. A ver. No sé para qué me bajo el volumen. Si es que literalmente es el que yo estoy escuchando. Vale. Habla al majesto, ¿vale? El mundo está en desesperación. Queremos esa carne. Llegará el momento, dice Leki. El mundo se está acabando, dice Claymon. ¿Qué importa ahora? No importa nada ahora mismo, nada. Vamos a probar tu determinación, dice Ed. Ven. Acabamos con todo esto, dice Ed. No pienso ir ahí. No suena la canción de Mai, tío. El combate. El combate con frisbee, eh. Ojito, no estoy analizando, yo estoy traduciendo. No pienso dejar que se despedicie ninguna vida de nadie más. Yo pienso decidir mi destino. Ahora lo analizamos, ¿vale? Pero es que... ¡Buf! Está hablando el majesto, ¿vale? ¿Qué piensas hacer? No sé qué ha dicho el majesto. Un momento. Aquí no hay nada que tú no puedas hacer. Maldita... Santuario. Lo vais a ver, dice la ruida. Está bien. Así, un placer. Haberte conocido. Mi amado. ¡Oh! ¡Lotésimo Matara, eh! ¡Imposible! Aquí Pluto está hablando con los del santuario. Te juro que te convertirás en el mejor mago de la historia. ¡Número 8! ¡Número 8! ¡El poder mágico! ¡Gracias! Recuerda que no... Te debes dejar consumir por la desesperación. Adiós, órfem. ¡Yo no te voy a tener! No, hasta ahora no... Decidía nada. No, este será el adiós. ¡Buah! Es que encima lo escuchas. Me voy a quitar los cascos. Es que encima lo escuchas. Con la puta canción del ending. Es que ya sabéis, yo lo dije. Es que el puto ending. Es bestial. Pero bestial. Y es que... Es que es... ¡Buf! Lo voy a poner. Lo voy a poner el... Voy a quitarme los cascos ya. Os lo voy a poner el enlace para que lo veáis. Por vuestra cuenta. Ahora lo vamos a introducir. Bueno, vamos a introducir. Vamos a utilizar las imágenes. Pero es que... ¡Buf! Mira, aquí es cuando aparece la diosa de la fortuna. Aquí ya la he invocado. Ha aparecido ya. Aquí están los Deep Dragons. Con Leck y todo a la cabeza. Para intentar frenarla. Claymon desesperada. Con Orphan hablando. Y aquí es cuando está llorando Claymon. La vemos llorando. Ed aparece aquí. Imagino que hablando con Orphan. Y de repente aparece en el santuario. Esta es la determinación de Orphan. Aparece Frisbee. Antes de ir al santuario. Aparece Frisbee. Está en la mierda. Y Orphan está enfrentándolo ahí. Está enfrentando este golpe a golpe. Magic quiere hacer algo para ayudarle a Orphan. El santuario aquí. Y de repente esto es lo que me sorprende. Claymon como que... Algo va a hacer Orphan. Y Claymon saca la espada para detenerla. Para detener a Orphan. Y el majestu... Me da a mi que el majestu está controlando. Aquí la rubita y tal. Está hasta la polla ya de... Del puto santuario ya. Y a ver. De los apóstolos igual también lo dijo. Aquí vemos a Ed con lo de la pistola. Va a disparar a Lotesia. Y Lotesia llorando. Y le dispara. A Ed. Aquí Pluto como decíamos. Hablando con los de... Con el santuario. Con la invocación aquí. Que está haciendo... Que está viendo Orphan. Aquí Orphan salvando Magic. De ataque Frisbee. Y va a combatir los dos. Tanto Jack... Este Jack contra Orphan y contra Magic. Y los dos ahí. Tanto Maestro como... Como discípulo. Van a enfrentarse contra Jack Frisbee. Que hace un ataque topotente. Con el puño. Y los están cubriendo. Esta escena. También es interesante. Orphan. Con Asali. Ya mirándose el uno... Uno frente al otro. Mirándose. Y aquí como que dándose la despedida ya de... De Asali. Con Orphan. Y se despide de él. Y aquí como que de cierta manera se despide. Pero dándole el poder. A Orphan. Para detenerlos. A todos. Buah. Y aquí la despedida. Como decíamos. Aquí como que está Leki. También hay chiquitito con Claymore. Os recuerdo. Estos son todos los recuerdos que han vivido. Y aquí es el combate. Este con Ed. Y aquí como que en el barco como que... Que aquí decía la escena de Sayonara. Dice Orphan Sayonara. Y se va, tío. Es que... ¡Uf! Tío. Unas putas ganas. Unas putas ganas de verdad. Unas putas ganas de verlo ya. Los que queda, tío. Pero... Es que está fuerte. Está fuerte la cosa. Disfruta el avance. Y lo comentamos a ver qué nos dicen. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Eso es un artista de magia! No es tan fuerte que todos los que están atacando. Todos están atacando al Jafri, aquí vemos que está en la mierda ya. ¡No voy a protegerlo todo! Aquí Orphan esquivando el ataque. No voy a protegerlo. Puño a puño, tío, entre los dos. ¡No soy más que un hechicero! Capítulo número 10. La ambición de Nightknocker. Y acaba esquivando el puño, tío. ¡Es que eso va a ser lo bestial! ¡Es que lo va a esquivar! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Tengo ganas de verlo ya, tío. Tengo ganas de verlo ya, que sea miércoles ya, tío. Me cago en la puta. En fin. Veremos que nos va a traer el capítulo número 10 para el miércoles. Nada más. Tengo ganas de verlo. Habéis visto esto, que era un resumen de los tres capítulos que nos falta. Así que nada. Veremos que nos va a traer, habéis visto el avance del capítulo 10. Y un PV de los tres últimos capítulos de la temporada que está... ¡Buf! ¡Madre mía! Es que está para salir por la ventana a volar ya, de repente. En fin. Nada más. Es yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Ale! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por verlo! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.